A mediados del 2017, Belinda sorprendió a sus seguidores de Instagram con el primer adelanto de la canción que grabó junto a Steve Aoki, la cual lleva por título Báilalo. Tras la polémica ruptura de Belinda con Chris Angel, el ilusionista no dudó en compartir escenas del nuevo videoclip de la cantante, titulado Báilalo, el cual fue dirigido y producido por Chris Angel. El clip destaca por sus costosos detalles, como la participación del DJ Steve Aoki, y de los reggetoneros Fayon y Lennox. Sin olvidar a los frecenses de los siete shows que se presentan en Las Vegas del Circo Soleil. Al parecer, para la elaboración del videoclip no se escatimaron en gastos, ya que Belinda, además de grabar durante cuatro días en medio del desierto, contó con un unicornio compuesto de incrustaciones de Swarovski, fuegos artificiales y una amplia variedad de vestuarios. Luego que se habló de una terrible venganza de Chris Angel hacia Belinda y que este habría quemado la única cinta con el video original, a pleno 2020, este ha sido lanzado a la luz y ya se puede observar la calidad y la alta proyección que estuviera impactado en la carrera de la princesa del pop latino. Aquí un fragmento del video. track de. new Báilalo